Como que mi Cuba es cubana 100%, como que mi Cuba es 100% cubana Mañana reservaré el mejor hotel de La Habana, mañana reservaré el mejor hotel de La Habana Luego me iré a manadero a separar una casa con este dinero mío que me lo gané en la safra Como que mi Cuba es cubana 100%, como que mi Cuba es cubana 100% Mañana reservaré un yate allá en Barlovento Mañana reservaré un yate allá en Barlovento Quiero pasar una tarde capturando la langosta Disfrutando a plenitud las riquezas de mi costa, las riquezas de mi costa Cuba como un espejo, si repartimos parejo Cuba 100% si primero los de adentro Cuba como un espejo, si repartimos parejo Cuba 100% si primero los de adentro Como que mi Cuba es cubana 100% Como que mi Cuba es cubana 100% Con dinero nacional convivaré al extranjero Con dinero nacional convivaré al extranjero Compraré en todas las tiendas abiertas en mi país Con este dinero mío cubano como el mambí Cuba como un espejo, si repartimos parejo Cuba 100% si primero los de adentro Cuba como un espejo, si repartimos parejo Cuba 100% si primero los de adentro Como que mi Cuba es cubana 100% Como que mi Cuba es cubana 100% Mañana reservaré pasaje en el aeropuerto Mañana reservaré pasaje en el aeropuerto Quiero viajar hasta el sur, a conocer la pobreza Y volver como cubano 100% Y volver como cubano 100% a mi tierra Que mi Cuba es cubana 100% Cuando ya sea cubana 100% Seguirá un saludo Gracias.